Gracias, gracias por los cinco soles desde Perú. Vamos ahora con Venga la Alegría. Fíjate que en las redes, justamente ahorita hablando de Cepillín, en las redes están acusándolos de dramáticos y de falsos. Sí. Porque pues como ya lo hemos visto en otras coberturas, cuando se muere un famoso, empiezan en Venga la Alegría a hacer unas coberturas enormes, ¿no? Esas coberturas de donde pues escarban muchísimo en el mismo caso. Puede ser hasta muy repetitivo todo lo que transmiten porque es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero además a los conductores, en especial por ejemplo a Flor, la hemos visto muy conmovida. Cuando fue lo de José José, sí lloró. Y ahora con lo de Cepillín también estaban en drama. Y entonces en las redes sociales los están criticando porque dicen que es falso, que están mintiendo, ahora sí que mintiendo por convivir, ¿no? Y por querer manipular o por querer hacer como un ambiente mucho más dramático, ¿no? Cuando, por ejemplo, si tú ves afuera de la funeraria donde están velando a Cepillín, hay porras. Ayer yo veía, eh, chiquitibura la vi bombada, Cepillín, Cepillín, ra, 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 ra. Y están bien contentos. Entonces es una cosa rara que en la televisión estén ahí con un dramón y en la funeraria estén felices. Yo sí creo que les pasan su guión y a ver, échense su lloradita, ¿no? Ándale. Para subir el rey. Llorele, llorele, llorele. A ver quién llora más, al que llore más le subimos en suerte. Llorele, al que llore más le damos un bono, un bono, bono, bono para el llanto, ¿no? A ver quién chilla más, Florecita, Cintia, Laura. No, pues Flor les va a ganar. Flor, Flor, sí. Es que Flor es muy sensible, entonces sí, Flor sí les va a ganar. Ah, yo le creo a Carmelita. A los de Venga la Alegría, pero por supuesto que no. Y a mí, a mí no me vengas con esas lágrimas. A mí no me vengan a llorar. Todavía no están en edad, en edad de... Pero es que, de veras, es que es chistoso ver las imágenes de la funeraria y ver una alegría al final de cuentas. Porque mira, ¿qué pasa con Cepillín? Y eso también hay que entender. Cepillín había estado al borde de la muerte en muchas ocasiones. Entonces, él lo decía muy claro. Yo lo vi con Jordi en una entrevista y él decía, yo aquí, este es tiempo ganado. O sea, yo no tendría por qué estar aquí, porque ya me daban por muerto. Entonces, para mí, yo esto es ganar y no quiero ni sufrir ni pensar en la muerte, porque él se imaginaba, porque dijo que cuando pasó, estas veces que estuvo muerto, llegó como a un lugar precioso, padrísimo. Y entonces, así recordaba lo que iba a pasar. O sea, es que, por ejemplo, en Venga la Alegría, ayer nos santificaron a Cepillín. Ajá. ¿No? ¿A poco? Pues sí, que era, bueno, pues ya sabes. ¿Ya le vamos a aprender veladoras de tantito? Cuando alguien se muere, es, pues para sus seres queridos, pues sí es inmaculado, ¿no? Obvio. Pero para el prójimo, como que también tenía sus bemoles, ¿no? También le cantó a ciertos personajes que no son nada recomendables, también. Tenía sus oscuros y sus blancos como todo ser humano, como todo ser humano. Ay, Cepillín, ahora está en un camino de flores con una luz azul. Laura allí también se la pasaba y en drama, ¿eh? También, Laura allí también se la pasó en drama. Entonces, sí los han estado criticando y a ver, ¿qué dice la gente? A ver, ¿qué dicen los baranduleros? Comunidad imparcial, ¿les creen o no el llanto? Pónganos sí, no, sí, no. Si les creen el llanto, a los de Venga la Alegría. Mira, tenemos dos superchats, uno es de Roma, nos manda cinco dolarotes y dice, aquí les mando para que empiecen a administrarse. Se les admira un saludo desde San Diego, California. Muchas gracias, Roma. Saludos. Gracias hasta San Diego. Diego, y también tenemos a Ale Leite, nos manda, nos manda 20 pesotes mexicanos. Ni Ale, di Ale chicos, buen día, el éxito, cantas hermoso. Gracias. Qué bonito. Ya me hicieron el día. Yo veo casi el 90%. No, 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 no. No, 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 no. Hay muy hipócritas, dice Gerson. Oye, no veo cis, eh. A ver, acá en nuestro canal farandulero, a ver si somos más benevolentes. No, tampoco. No. No, 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 mucha actuación, dice Rosy. No veo ese programa, dice Martín Mendoza. En Facebook tampoco, producer, también es puro no. Ridículos, caen mal, dice Gerardo Espinosa. Es que sí llega un momento en que ya mejor le va. Que a Laura allí no le creen nada. Porque a Laura. Pues eso dicen. A todos, el morbo vende, dice Ramón. Órale. Sí, pero no, dice Roma. No, 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 no. Órale, estoy impactado que él no está grande. Mira, dice Arturo Castro, no, por la mañana entrevistaron a su hija y obviamente la señora lloró. Pero pues obviamente ella es familia y es normal. Claro. Que se espera, no, pero de ellos no. Yo creo que sí les pasaron su guioncito ahí, échense su lloradita. Porque esto se tiene que poner. Muy dramático. Alex Chocorrol Smith dice, hola, saludos. Me podrías decir cómo le fue a Rosy ayer y ni imagen os envía 50 estrellas. Bueno, sí, cómo no, Alex. Pues de seguro llegaste tarde porque ya hablamos de eso. Le fue bien, le fue bien. Prácticamente está empatada con Mimi, pero le fue muy bien. Casi medio millón de espectadores. Muy buen rating para empezar y seguramente irá calentando mucho más. Tenemos otro super chat y vámonos con la siguiente nota, ¿no? Liliana Moreno, 50 pesotes mexicanos, dice. Así son muy ridículos. Siempre que alguien se muere hacen drama falsos. Igual cuando murió Maradona, Patricio, como Magdalena. Ay, sí es cierto, ya me acordé. Y aparte ahí tienen varios actores, ¿eh? El argentino, Patricio, ¿no? A ver, ahí tienen varios actores. Pato es actor, Brandon es actor, este, Flor es actriz. ¿Te acuerdan cuando estuvo en Camaleones? Ahí estuvo. Flor. Flor Silves. Flor Silves. Flor Rubi. Flor Rubi. Con él. Estuvo, está también este, Cintia Rodríguez, también es actriz. Ah, no. Ah, claro. Horacio Villalobos es actor. Es que son actores. Tienen la técnica, tienen la técnica, pero pues para ser actores deberíamos de creerles, ¿no? Es que aparte ya somos muy mal pensados. Tenemos otros dos sorpresas del azul. Paz Sofía nos manda 20 pesotes mexicanos y dice, ¿cuándo van a hablar de la entrevista de Harry y M? O sea, Megan, pues, pues la entrevista estuvo, este. La de Oprah. La de Oprah, Oprah Winfrey. Pues la, entre lo más destacado que dijo Megan fue de la discriminación que le hicieron, ¿no? Sí. Terrible que, que ella pensó hasta en quitarse la vida. Tuvo pensamientos suicidas después de embarazarse porque le hablaban de que el niño no iba a tener título nobiliario. Estaban muy preocupados por de qué color iba a ser el niño, si iba a ser demasiado moreno. Y a ella la discriminaron muchísimo, ¿no? Lo mismo que pasaba con, con la princesa Diana, ¿no? También en su momento. La princesa Diana. Todo lo, todo el infierno que vivía. Pero pasa a, a Megan, pues es afroamericana, ¿no? Descendiente. Entonces imagínate en la familia real. Lo que nos deja claro que la familia real es el racismo puro en el país. Claro, pues sí. Uno se imaginaría que son los reyes del pueblo, que son los más, digamos, comprensivos, condescendientes. Y nada que ver, nada que ver. Manny Aguilera. No me leíste a Manny Aguilera. Manny Aguilera. Manny Aguilera nos envió 75 pesos mexicanos. Y nos dice saludos hermosos, besitos. Muchas gracias, Manny. A ver, vámonos. Besitos también. Manny Aguilera. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.